Por qué pensar en actuar como lo harían los otros Mirando la vida ajena formas un gran alboroto No coges conciencia, criticas, copias y famas No mira la viga en tu ojo por estar mirando en el del otro la paja y hasta cuando Me soporto tantas palabras de librillo Por favor a su lengua cojale el doblatillo Que si hago, que si tomo, que si fumo, si me enrumbo Cuando me has calmado el hambre hoy en día me pregunto ¿Quién eres tú para decirme cómo coger mi rumbo? Si este es mi mundo, mil maldiciones he escuchado donde sea La más frecuentada, el borro aún es una gonorrea No importa a quién le duela, qué pena si en su mente deja secuelas Vinimos al mundo a dar escuela, pero en este planeta siempre hay mucha muela No provoque que su cara parezca abajo de mi suela A veces no se puede tener felicidad Pero siempre se puede dar felicidad A veces no se puede tener felicidad A veces no se puede tener felicidad Pero siempre se puede dar felicidad A veces no se puede tener felicidad Pero siempre se puede dar felicidad No quiero caer, me puedo mantener Estoy convalesciente pero sé que triunfaré Cuando la luz se apaga pocas manos pueden verse Rezan por el alma y otros se rezan la muerte Pocos han llegado donde quieren llegar muchos Siguen alardeando y al final a nadie escucho Con el fin de producir he decidido serme fiel A ser lo único que amo Componer sobre el papel Muchos en su movida no conocen lo que hago Callado, clandestino, poco a poco los apago Quieren criticarme porque no ando en la farándula Y hoy creen que ser fashion es cargar una camándula Countdown Drácula no te va a hacer vampire Yo no quemo como el sol, yo te quemo dando fight Cierra la boca si digo calla, mejor al primero das la talla Quieres hablar de evolución, habla de bien que soy súper salvo Ten cuidado si lo que sale de tu boca es veneno emocional Lo que de ella rebosa se transforma en magia negra Hechizando con palabras la cualidad del chisme que es de la peor calaña Sembrando confusión, dividiendo hasta la raza No se encuentran felices ni con su propia coraza Una enfermedad del alma como envidia se propaga Ni siquiera te conocen y hasta de ti mal hablan Si estás en malo rato los otros no tienen culpa Que tengas doble cara no hay razón para que hundas al que tienes al lado No es correcto pisotearlo Si esta es tu manera te digo poco has logrado Se atribuyen un poder sin tan siquiera notarlo Con tan solo una palabra puede ayudarlo a acabarlo Mística enseñanza que dejaron mis ancestros Viviste en el infierno o creas tu propio cielo A veces no se puede tener felicidad Pero siempre se puede dar felicidad A veces no se puede tener felicidad Pero siempre se puede dar felicidad A veces no se puede tener felicidad Pero siempre se puede dar felicidad A veces no se puede tener felicidad Pero siempre se puede dar felicidad A veces no se puede tener felicidad ¡Suscríbete, hombre!